¿Por qué aplicar polifenoles en octubre? Bueno, por varias razones, pero principalmente hay tres. En primer lugar, estamos en pleno crecimiento radical, que es una fecha súper importante para muchos frutales, en la cual nos jugamos la temporada en nuestro sistema radical. En segundo lugar, estamos en plena edición celular, por ejemplo, en cerezos y en otras especies como arándano. Y es súper importante porque con eso nos jugamos, por un lado, la producción y por otro lado, el calibre. Y por último, están los estreses abióticos, que dentro de ellos puede ser una posible helada, que es súper típico en muchas zonas de Chile, que posterior a septiembre ya empiezan eventos de helada en muchos cultivos y otros pueden ser, por ejemplo, lluvias fuera de temporada, que tenemos que estar preparados ya que estamos en estos estadios tan críticos para la planta, de poder ser capaces de que la planta tenga herramientas para controlar el estrés oxidativo. ¿Cuál es la recomendación para reducir el daño de una helada? Aplicaciones preventivas, 3 litros por hectárea separadas por 15 días, tratamiento preventivo que nosotros hacemos para eventos de estrés abiótico. Y si no aplicaron antes, igual les recomiendo aplicar inmediatamente después, ojalá dentro de la semana que ocurra el evento, y una dosis alta de 6 litros por hectárea. ¿Cómo se aplica para estimular el crecimiento de raíces? Para el crecimiento radical en huertos ya establecidos, la recomendación es una aplicación de 6 litros por hectárea en pic de crecimiento radical, o sea, la mayoría en octubre. Para huertos nuevos es la mitad de dosis, 3 litros por hectárea, y de una a tres aplicaciones según el estado del cultivo. ¿Cómo puedo aumentar el calibre y la producción? En el caso de cerezos, el tratamiento que nosotros recomendamos son cuatro aplicaciones de 3 litros por hectárea separadas por 7 días, iniciando en cuaja, que puede ser marcada por caída de pétalos, por ejemplo. Gracias. 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 Gracias.